Sí, la verdad que estamos retomando las actividades, esto lo hicimos todo el año pasado y esta vez, bueno, comenzando de nuevo después del receso de vacaciones. Lunes y miércoles ofrecemos esta actividad acá en el centro que tienen los afiliados del SUTEF a disposición y la verdad que, bueno, contenta, feliz porque muchos niños están reincorporándose a esta actividad, los mismos del año pasado y caras nuevas. Y bueno, y saber que están abiertas todavía las inscripciones, durante todo el año recibimos a niños entre 5 y 11 años para hacer esta actividad que es Zumba Kids. Zumba que cada vez es más abrazado por la comunidad, esta disciplina que para algunos todavía es nueva. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Por qué la emoción que vemos en los chicos? ¿Por qué esta intención también de los más grandes de sumarse? ¿Qué hay detrás de esta actividad? La verdad que lo que propone Zumba Kids es una clase distinta a la de los adultos, no es la misma y la idea es justamente que está especialmente diseñada para poder generar en los niños el hábito saludable desde pequeños, que es lo que por ahí después resulta más difícil cuando son grandes, arrastrarlos o llevarlos a la gente que se acerca a una actividad física. En cambio, de esta manera proponemos una actividad ya desde niños y, bueno, la idea es que se disfruta no solamente el baile, sino también juegos y actividades donde involucra un montón de valores que tienen que inculcarse desde pequeños. ¿No va a ser exclusivamente para chicos de todas maneras? Porque nos lo comentabas hace un ratito, también va a haber clases para los más grandes. Sí, durante esta semana están abiertas las inscripciones y también durante todo el año para Zumba para adultos aquí en el SUTEF. Los lunes y miércoles a las 19 horas es la clase de niños y a partir de las 20 horas la clase de adultos a partir de la semana que viene, el día lunes 26. Perfecto. ¿Tienen fecha de presentación las chicas? ¿Estamos buscando algún lugar para que se presenten o todavía es muy pronto? Las chicas siempre están preparadas, sí. Los adultos y los niños siempre tienen ganas de demostrar lo que hacen y el año pasado hicimos una presentación en la Casa de la Cultura, Sala Llena, donde mostramos más de 30 niños arriba del escenario. Bueno, y obviamente que esa es la intención también este año, repetirlo. Esperemos que así sea. La mejor de las suertes para esta nueva etapa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, por acompañarnos y bueno, les dejo acá las imágenes de las niñas que son un amor bailando y espero que las disfruten, espero que se acerquen a las instalaciones del SUTEF para Zumba y Zumba Kids. ¡Gracias! 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 Gracias.